Ahora se salió la bala, Carla Piñera, Flavio Solena, Laia González, Pablo Iglesias, Yolanda María Pizarré. Una plaza es final. La neticia es Pablo Iglesias. La neticia es Pablo Iglesias. La neticia es Pablo Iglesias, Pablo Iglesias va a mantener esa primera posición que le asegura la plata en la final. 58-70. Segunda semifinal. Ángela García, Marina Carrasco, Fátima Di Fuente, Lluisa Minja e Hidalgo Suárez. La neticia es Pablo Iglesias. Lluisa Minja. Margarida. 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 Salida a la valla, Sara Ferrer, Inés Oitalet, África, Willis, África, Morales, Marta, Olmedo y Esther, Murcia, y ahora sí, último intento, Carrascal, de esas pandas para Joseba, en eco, en eco Carrascal, que las sientan también las chicas de 400. олce, 6000, 2, de la primera. En marcha el 4-2. Ahí va a volver. Ahí va y lo llamo a Marta Ica, Ana de Cruz, Ana Bouchay y Adam Grace. ¡Ale, Ana! ¡Ale! Con la división de las 30. Una lucha con la calle libre. ¡Ale, Ana! ¡Gracias! ¡Mános arriba! ¡Mános! ¡Mános! ¡Mámonos! ¡Mános arriba! ¡Mános! ¡Mános! Andrea Serrano, 57-27.